¡Hola equipo! ¿Qué tal estáis? Otra vez desde mi casa, hacer una clase de Body Attack, ¿vale? Mi nombre es Jesús Martínez. Ya nos queda muy poquito, muy poquito para volver al gimnasio, ya lo sabéis. Ya podéis activar tu aplicación, ¿vale? Buscar las otras señas con mis compañeros, ¿vale? Si no tienes la otra seña, puedes acercar a tus cuartales y ahí te la dada, ¿vale? Seguimos haciendo trabajo de carrera en la zona de la pista del ritmo y ¿dónde está la aplicación? Está aquí abajo, ¿vale? Aquí abajo, la puedes descargar desde el link, ¿bien? Empezamos aquí con la clase de Body Attack, ¿sí? Vamos allá. Bien equipo, última clase conmigo. Hacemos 108 completamente, estiramos arriba. Bien equipo, estiramos abajo, al cuart. Buscamos estios. Muy grande rondo, arriba. Vamos a Squat. Equipo, estiramos esquivas y arriba. Equipo, lado a lado. Fácil, ¿no? Bien, quiero que no me hagas un poquito más. No se hagan más espacio que teníamos el otro día, ya lo sé. Equipo, ¿cómo vas? Lájate los brazos. Tres, dos, uno. Mete brazos arriba. ¿Lo tienes? Bien. Aguanta. Cuatro, tres, dos, uno. Equipo, sentadilla. Ocho. Ocho. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Equipo, tres, abajo, uno arriba. Arriba. Uno, dos, tres, arriba. Uno, dos, tres. Arriba, la última. Bien, equipo. Nosotros vamos con cancha. Desde ahí, de rodillas o con las piernas estiradas. Subo arriba. Vuelve. Arriba. Vuelve. Arriba. Vuelve. Arriba. Vuelve. Sigue. Arriba. Vuelve, la última. De rodillas o con las piernas estiradas. Pusa. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Equipo, corriendo hacia adelante. Corre. Corre, 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 corre. Atrás. ¿Qué tal la música? Se escucha. Pongo más alto, pongo más alto. Adelante. Ahí mejor. Atrás. Equipo. Vuelvo lado a lado. Va. Bien. Los brazos relajados. Estamos calentando. Recuerda. Despacio. Queremos subiendo poquito a poco. Equipo. Brazos. Curren y pes. Va. 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 Bien. ¿Lo tienes? Tres. Dos. Uno. Equipo. Cruza. Arriba. Va. Bien. Fácil. Sentadilla. Ocho sentadillas. Tres. Dos. Uno. Piernas abiertas. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tres. Abajo. Subo. Arriba. Uno. Dos. Tres. Arriba. Más abajo. Más abajo. Y el equipo. Plancha. Se acaba. Se acaba el calentamiento de rodillas o piernas estiradas. Escucha. Arriba. Baja. Arriba buscando la mano. Baja. Busca la mano. Baja. Busca la mano. Baja. Derecha. Vamos. Izquierda. Equipo. Busca. Cerrado. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Corriendo. Se acaba el calentamiento. Corre hacia adelante. Mueve los brazos. Tabones atrás. Equipo atrás. No paréis. Vamos. Hacia adelante. Venga. Ya se ha calentado. Atrás. Equipo. Track dos. Track de la gama aeróbica. ¿Vale? Track impacto. Mira. Lado a lado. Aguanta. Cuatro. Bueno. Brazos. Tres. Dos. Uno. Equipo. Mira. Va. 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 Tres. Puedes hacerlo con los brazos relajados. Y puedes hacerlo sin impacto. Lo importante. Tripa. Bien dura. Cabeza arriba. Equipo a lado. Va. Calo. Bien. Es el tabla atrás. Equipo. Si no puedes mover los brazos. Si no puedes hacer impacto. Sin impacto. Igual. Pero si puedes. Hazlo más arriba. Equipo. Vamos. Aguanta. Dos. Uno. Tend up. Sube la rodilla. Nos vamos a mover de esquina a esquina. Con un glero. Equipo. Tres. Dos. Uno. A tu esquina derecha. Atrás. Cambio. Atrás. Cambio. Con un glero. Con un glero. Cambia. Cambio. Atrás. Equipo. En el sitio. Tres. Lo tienes. Bien. Con impacto. Sin impacto. Como tú quieras. Vamos. Aguanta. Mira. Busca un poquito de flow. Busca un poquito el tobillo. Y si puedes más. Sube las rodillas. Agarra. Tres. Dos. Uno. Abajo. Bien. Saltando. Salta. Cambiamos el campo de sitio. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambiamos la rodilla. Va. Vamos a la izquierda ahora. Repito. Si tienes más espacio. Mira el espacio que tengo yo. En el nivel de medio. Puedes saltar más. Si no tienes espacio ni fuerza. Si no puedes ahora mismo. Equipo. Abajo. Bien. Aguanta. Equipo. Venta. Cambiamos de lado. Si antes mirabas a la derecha. Miramos a la izquierda. Vamos. Tres. Tres. Uno. De izquierda a izquierda. Va. Corre. Atrás. Cambio. Atrás. Cambio. 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 Atrás. Vamos al otro lado. Va. Cambio. Equipo. Estéplica. Va. 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 Mete brazos. Aguanta. Sigue. Equipo. Con más flow. Que me he confundido yo. Vamos. Brazos. Agarra. Tres. Dos. Uno. Bien. Me quedo. Me quedo. Equipo. Lo voy a hacer yo primero. Voy a por el combo. Y son dos. Dos. ¿Vale? Ya está listo. Equipo. Vamos a la derecha. Sube. ¿Lo tienes? Vamos. Una más. Mira lo que va a hacer es la siguiente. Salta. Uno. Dos. Salta. Uno. Dos. Salta. Uno. Dos. Salta. Uno. Dos. Salta. Equipo. Flow. 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 Rodillas. Tiramos a la derecha. Tres. Dos. Uno. Esquina derecha. A correr. Vamos. Más intensidad. Sube los talones. No pares. Atrás. Cambio de lado. Atrás. Cambio de lado. Cambio de lado. Equipo. Step down. Sigue. 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 Disfrútalo. Baila. Tres. Dos. Uno. Pam. Bien. Tracto. Un poquito de volumen. Equipo. Track airy. Track tres. Equipo. Mira. Tienes a 90 grados. Subo. ¿Eh? Aguantando. Metemos brazos. El brazo. Subes el empuje. O puño. Vamos allá. Si ves que lo puedes. Te quedas sin empuje. Va. Aguanta. Va. 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 Aguanta por el doble. Si no puedes. Tieneslo de siempre. Tres. Dos. Uno. Doble. Uno. Dos. Uno. Dos. Enseñalo complicado. Lo vas a cruzar. Aguanta. Equipo. Susta. 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 Acomodos a la vez. Si no puedes. Con las manos. Aquí. ¿Vale? Si no puedes doble. Equipo. Vamos. San Francisco. San Francisco. Salta. Baila. Baila. Ahí. Vamos. Bailando. 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 Equipo. Camilla. Va. Va. Corremos. Corre. Equipo. Baja más del centro de labial. Ahora va. Bájalo. Sete. Ocho. Corre. Corre. Aguanta. Recuerda que es el segundo el volumen. Vamos. Aguanta. Equipo. Gato pierna. Tiene. No. Empuja. Haz un press. Un press. Va. No lejes de empujar. Se acabó. No. Y hacemos un doble. Tres. Dos. ¿Qué hice? Doble. Doble. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Tiene San Francisco. Custa San Francisco. Custa. Vamos. Vamos. Aprieta bien. Custa el dedo. Apúntate el dedo. Salta. Salta. Báñalo. Va. Arriba. ¿Cómo haces? ¿Cómo ven? Báñalo que quieras. Y ahora el camping jack. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Corre. Manos aquí. Mira. Abre. Corre. Equipo. Chata. Manos arriba. Baila. Equipo. San Francisco. Baila. Cruta. Empuja. Acorde. Llega arriba. ¿Qué dice? San Francisco. San Francisco. Baila. ¿Qué bonito? ¿Qué dice? ¿Qué dice? San Francisco. San Francisco. Baila. ¿Qué bonito? Bailamos ahora. Mira. Equipo. Llega. La ninja. Mira los brazos. Gracias. Llega en la entrada. Corre. Buscamos un tránsito. Bien de eso. Equipo. Tendremos el brazo más abajo Además, el brazo más arriba Corre Hasta el final va Hasta el final Está pasando el brazo Quiero que entres el cendulo Vamos San Francisco Aguanta Quítalo ¿Qué hiciste ahora? Tres Dos Uno San Francisco Bien Equipo, el paso Vamos con el 108 Con el otro día con mi compañero David Equipo, corremos Haríamos dos parejas Buscamos un salto Lo más rápido que pueda Si no puedes matar Solamente te estrate bien Corre Cuatro saltos y vuelves atrás Vamos Mira, mira Salta Uno Aguanta ¿Lo tenemos? No te aburras Tres Dos Uno Al final de abajo Salta Dos Tres Cuatro Equipo, tres saltos o barris Vamos Con este elegido lo que quieras En la primera fase Solo voy a hacer tres saltos Cada vez lo quiero más duro Equipo, tres saltos Vamos Vamos ¿Cómo vas con la operación bikini? Bien Equipo Y vas como el yo, mira Vamos Vamos Uno Dos Tres Cuatro Corre Barris o saltos Vamos En el equipo Lance Vamos Con Lance Bien Recuerda En la parte de barris o saltos Podéis Tres Una de las dos Equipo Vamos a otra Mira Salto Va No tienes ¿No? Aguanta Espalda Aleta 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 Arriba Ahora mismo Dentro De abajo Escucha La música Me tengo razón Tenemos Un poquito De tirón Agarra Tirón Agarra Tirón Tenemos Quiboa ¿Está en todo? En toda Es un aspecto Articia Escucha Va Vamos Y está de moda Otra vez La NBA ¿No? Está de moda Nunca dejada De estar de moda Equipo Vamos Vamos Dale Jordan Por todos Ahora A la Jordan Jol atrás Vamos Una más Lanza 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 Corre Parti Vamos Equipo Lanz Llevas Dos rondas Y cuatro rondas Lanz Vamos Los pares Más abajo Paz la recta Saltamos Salta 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 Mete los brazos Mete los brazos Tres Dos Una Ahora Agarra Agarra Baja la espalda El brazo Hasta aquí Vamos Vamos Tres Dos Uno No se da Lanza Lanza Ayúdate con los brazos Atrás Va al piso Salta Lo que tú quieras Tienes más espacio Despacate más Corre Partis o saltos Vamos Tres Tres Ronda De cuatro rondas Vamos Atrás Salta O Partis Vamos 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 Atrás Saltos O artis Vamos equipo Equipo Última ronda Última ronda Lanz Quiero más intensidad Es el final Equipo Saltamos Pero metemos brazos Mete brazos No pares Rebaja las espaldas Tía los brazos Más rápido Dentro de la vela Más arriba Vamos Tres Dos Uno Saltando Va Salta 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 Atrás Partis o salta Lo que tú me quieras Recuerda Quiero la máxima De girar Dos Tres Cuatro Si puedes ya Todos saltos Todo partir Va Y con los saltos Va Uno Dos Tres Cuatro Te quedan dos Partis Uno Dos Tres Cuatro Atrás Partis Partis los saltos Última Ya Se me ha hecho Se me ha hecho Vamos Rapidísimo Equipo Tras cinco Tras de fondos 108 Seguimos con el 108 Tras de fuerza Tras atlético ¿Vale? Fuerza atlética Tenemos con la pierna atrás La otra adelante 30 segundos de descanso Puedes beber agua Pero quiero que lleveis la pierna Más atrás posible Equipo Marcamos con la pierna de atrás Piedad de atrás Y los brazos Un avanceo Vamos Muy importante Todo el trabajo Trabajar con el core Bien apretado Aprender Los abrigáis Saca Un poquito de pecho Deja que el pecho no la viva Cabeza arriba Y escucha Tira 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 Si puedes Tira un poquito más arriba Cabeza arriba Tres Dos Uno Cambio 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 Bang Bang Bien Bang Bang Equipo Tira Tira bien Aguanta Bang Bang Equipo Vamos abajo Tengo agujetas Antes del picaje de ayer online ¿Vale? O sea, voy a hacer los fondos contigo Pero voy a ir sufriendo Equipo, bajo Subo Bajo Subo Si realmente estás fuerte Puedes hacerlo con las piernas estiradas Baja Sube Vamos Ven equipo Si esta acción no te gusta Ya toco por delante Bajas Subes Subes Esa acción es si no puedes hacer fondos Equipo, sigue Al tiempo Va Vamos a ir a por el combo El combo con rodillas Si no puedes Rodillas a decir otra vez Tres Dos Uno Equipo, mira Fondo Rodilla Fondo Rodilla Aguanta 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 Sigue Aguanta Equipo hasta el final Fondo Fondo Va Rápido Rápido Lo que puedas Espalda de esta Espalda de otra Cabeza de otra Ahí Tres Dos Uno Bien ¿Vais bien? ¿Sí? Bien Solo llevamos 20 minutos de ejercicio Equipo Equipo Y bandas Márcalo Márcalo Cambio de pierna Cambio de pierna A la otra pierna Atrás Márgalo Recuerda No quiero esto Quiero que estés ahí arriba Pronto de arriba Vamos Pero que no contáis Si no está más Que es más largo Equipo Gira Márgalo Aguanta Pá 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 Chocada La tortura Abajo Fondos Fondos Y acabamos con la fuerza Venga Vamos Equipo Bajo Subo Bajo Subo Sigue 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 Hemos atrás Sigue Hemos atrás Sigue Bajo Sigue Baja Sigue Más rápido No pares Sigue 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 Equipo Abre los brazos Abre los brazos Se acaba No descanses Equipo Sigue Conbo 3 2 1 Como va Bajo Sube Bajo Y apena Dome Bajo Apenas Dome Póngulos Adome Aguanta Se sigue Se sigue Se acaba Hasta el final Si no puedes Si te rodillas Aguanta Rápido No pares No pares Aguanta 3 2 1 3 2 1 Mira Mira Corro Tiene poco espacio Sube rodillas Sube Sube rodillas Sube rodillas Sube rodillas Vamos Vamos Bien Bien, ¿no? Ahora tenemos que un mille cristian ¿Qué nos dice? ¿Te la sabes? Dice esto, escucha 1 2 3 Me quedo Sigue Venga 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 Sube rodillas Arriba 1 2 3 Me quedo Hacia adelante Sigue Volve atrás Sube rodillas Más alta A correr A correr A correr A correr Aguanta No te ates Más Tienes 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 Me ha hecho Va a hacer 8 vueltas Vamos 8 Me ha hecho 8 vueltas Vamos Aguanta Corre más Por eso Aguanta Ahora Hacemos un poquito De carrera ¿Qué hacemos? Mira Voy a bajar Escucha Bajo Salto Bajo Salto Bajo Salto Salto Salta más Salta arriba Vamos Salta Vamos Salta más arriba Salta Escucha Y Directo Vamos Vamos Yo quiero Dan Amor Yo quiero Dan Amor Atrás Sube rodillas Ahora te va Me quedo Me quedo Atrás Alcubre los ombligos Sube rodillas Corre 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 Son tres rondas Esta es la última ronda Y no es la última que corres Después Muevas a correr Aguanta 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 Equipo Atrás Salta Atrás Salta Atrás Salta Aguanta Atrás Salta Vamos Atrás Salta Se acaba Atrás Salta Vamos La última Atrás Equipo Ahora nos vamos Yo quiero Dan Amor Piedad arriba Uno Dos Tres Arriba Atrás Ropita Bien Alcubre Otra vez Va Yo quiero Dar amor Yo quiero Dar amor Atrás Contigo Bien Atrás Guardo Llego Corre Hasta el final Sume Tarones Sume Tarones Vamos Se acaba Se acaba Aguanta Tres Dos Uno Bien Equipo Por lo que hablamos Track 7 Tras de agilidad ¿Vale? Seguimos Jereciendo Ocho De más Línea Equipo Tienes que corras Haríamos dos Equipos En este momento Cuando estemos en clase ¿Vale? Nos vamos a ajustar En este momento Lo haremos Dos Equipo Equipo Quítate Desde aquí Partamos Y hacemos la escalera La escalera Rápido La escalera Cuando resta Una vuelta arriba Aguanta Cuando te aviste Quiero que corras Con más lejano Y vuelvas Haciendo Una quinta Una quinta Y vuelves Pucha Voy Quinta 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 Vuelvo Quintadera Vamos Corro Quinta Squat Vuelvo Vamos allá Pucha Vamos Quinta Squat Vuelvo Vamos Equipo La última Corro Quinta Squat Vuelvo Nos saltamos Nos saltamos Nos bares Y nos saltamos Laterales Quiero que no puedas saltar Lo haces y saltar Equipo Tres saltos Y luego Mira Un Dos Tres Cuatro Toco Subo 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 Bien Equipo Volvemos Escalera Vuelvo Y vuelvo Trabajo Agilidad Bajamos La línea Tres Dos Uno Escalera Va No pares Más rápido Más rápido Tres Dos Uno Vámonos Tenta Corre Vamos Más rápido Corre Tenta Vuelvo 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 Esto tiene varios nombres Rusos Mistidas Corre Switch Línea Vuelvo Vamos Aguanta Equipo Vamos Vuelvo Vamos Vamos Bien Nos pusamos Ahora Me voy a tocar el suelo Quien quiera Hace un giro Y vuelvo Vamos ya Vamos usando Un Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Si no puedes Bajo Subo Vamos 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 Venga Agraba Saba Última Equipo Mira Me quedo en el sitio Pam 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 Una cadera Esta vez Como Y Ahora Estaba Equipo Enumerado Paz del dos Mira Sube Mira Mira Va rápido, gira, va Gira, va Gira, va Vámonos, va Un, dos, tres, cuatro Corre Vamos Un, dos, tres, cuatro Sigue Vamos Si no puedes Baja, sube Baja, sube La última Equipo Sube las rodillas Aguanta Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Tres, dos, uno Bien Bien, equipo, bien Vamos con el ocho Padre intervalos Vamos a subir y estirar al máximo Y bajamos Uno, bajamos Equipo, corre Corre Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mata la cota Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Atrás Patada con taba Uno, dos, tres, cuatro Sube, 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 sube Sube la patada Sube la patada ¿Lo tienes? Vamos con los brazos arriba Corre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Patada Bien estirada Patada, atrás, corre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Patada De intercambiante Corre Más arriba Más potencia No pares Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Cuidado así Patada Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Corre Patada Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mira Sube la patada ¿Lo tienes? ¿Cómo es fácil, eh? Un punto Del lado Arriba Abajo Del lado Cuidado 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 ahí tenemos un pinch Aguanta Este otro reconoce de memoria Vamos Rápido Abrimos la música Equipo Corre 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 Pan, pa, 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 pa Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Atrás Patada Uno Dos Tres Cuatro Sube Aguanta Aguanta Tres Dos Uno ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Equipo Brazos al cielo Va Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Patada Brazos al cielo Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Va Hacia adelante Vámonos Abrazos como si fuese látigos Látigos On my way Un Dos Corre Baja de intensidad Baja de intensidad Baja de intensidad Usamos los brazos de nuevo Tres Dos Uno Hacienda Va Pan 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 Vamos Pujamos más tensión ahora Busca la va Pan 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 Equipo Patada Peros arriba Sube Como seguida esto Quita la vez de casa Atrás Como seguida esto Desde casa Va He 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 Ahora te va Sube más la pierna Sube más la pierna No pares Pan 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 Death 9 Los de Power La energía que tiene que quedarse aquí Es mi cobre piel He empezado con mollas de piscina Y ahora he tenido que a veces has válido Y he enamorado Vale Son tres tracks Cada vez más intensos Cada vez la pierna es volada Vale Equipo Mira, empezamos colgando un jack. Ya preso los grados. Hay tres partes en cada duda. Equipo, pidas brazos. Perdió brazos. No pares. No pares. No pares. Vamos. Tres, dos, uno. Tiendas hasta arriba, ¿eh? Vamos. Tienes que vuelvas. Vuelve. Salto de esquina a un lado, ¿eh? Lado, lado. Vuelve, lo que hace no te coma. Si no puedes, mira. Lado, lado. Lado, lado. Lado, lado. Sube los días hacia arriba, ¿eh? Más arriba. Escucha. Atrás. Equipo. Ya sabes, va, 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 va. Va. Vamos. Esta vez, la última vez, hago zombie solo. Equipo. Zombie, va. Se acaba la primera ronda. En la segunda ronda metemos un poquito más la intensidad. Pero ahora, si no hay esa transición, quiero que subo la intensidad al máximo. Corre. Corre más. Corre más. Corre más. ¡Wow! Bien. Equipo. Quedamos los ejercicios. Volvemos a la jumping jack. Lo hacemos a la jumping jack. Y un salto. Si no podáis ampliar, haces. Uno, dos, tres. Salta. ¿Vale? Vamos a ir complicando, ¿eh? Equipo, Jorge. Empezamos. Ha recuperado. Tres, dos, uno, va. Uno, dos, tres. Salta. Nueva hacia adelante. Una más. Equipo, un salto hacia arriba. Salta. Uno, dos, tres. Un salto hacia arriba. Uno, dos, tres. Salta. Equipo, dos rodillas. Dos rodillas. Más saltas. Más saltas. Con el sitio. Con cuatro. Cuatro barcos. Vamos allá. Cuida. Uno, dos, tres. Los rodillas arriba. Uno, dos. Los rodillas arriba. Uno. La última. Rodillas arriba. Mucha música. Volvemos atrás. La última. Vamos allá. Uno, dos, tres. Sube. Empógete. Caes suave. Delicados. Vamos. Rodillas, zombie. Zombie. Rebota. Rebota. Ah. Es el final de la pastilla. Aguanta. Equipo, necesito correr. Te lo puede quedar. Dos minutos. Dos minutos veinte. Aguanta. Espalda, resta. Corre más. Guau. Es la parte favorita. Enseguida. No te pares. Viendo cortis. Viaje, viaje, viaje. Vamos allá. Equipo, barbis. Uno, dos, tres, cuatro. El primer barbis ha hecho como si tuviese 100 años, ¿eh? Vamos. Más rápido, o salta. O salta. O salta. O salta. O salta. O salta. Rodillas, arriba, abajo. Más arriba, esas rodillas. Más arriba, más arriba. Guau. Más rápido. Más arriba. Más arriba. Durante el sitio. Último marido. Está champ. Vamos. La última. Se acaba. Zombie. Acaba el entrenamiento bien. Acába lo bien. No pares. Equipo, en el sitio. Corre. Aguanta. Aguanta más rápido. Se acaba el espacio más rápido. Aguanta. Más rápido. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tres. Bien, equipo. Vamos a estirar. Uf. Me tido otra que es la de estirar. Esta. Bien. Me tido otra que es la de estirar. Guau. ¿Te ves? Un poquito, ¿no? Me tido un poquito más. Tiramos. La última clase que hacemos aquí desde mi casa. Creo, creo. Porque me quedo ahora con David. ¿Vale? Una en mi casa con David. Tiramos. Atrás. La última vez que vas a ver en mi perita. Ahora ya más aquí, mira. Esta le gusta más las cámaras. Cambio. Aparte está por la mano y mira. Esta me disculpa. Vamos. Bien, equipo. Arriba. Recordad que viste quieta en los ritos. Bien. Gracias, Jesús. Pierna atrás. Adelante. Tiremos con la cadera. Fíjate. Fíjate. Fíjate, ¿no? Cambio. Habíamos hablado. ¡Uf! Ya hace calor, ¿eh? Ha hecho estos días un poquito de frío, pero... Ha vuelto otra vez ya, fuerte el calor. Y creo que ha venido para quedarse, ¿eh? Tiramos el hombro. Cambio. ¡Á! La, 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 la... La, 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 la... A la vez, a un lado, a la vez. Cambio. Abajo. Equipo, conjo aire. Lo suelto. Conjo aire. Lo suelto. La última. Lo suelto. Equipo. Buen trabajo, bien hecho. ¿Lo vemos? Ya estamos en el gimnasio, ¿eh? ¡Bien! ¡Vamos!